Hey, what's up? Hoy estamos en un nuevo video con mi hermanita ¿Cómo te llamas tú, Fefi? Estefania Y le decimos Fefi Y ahí es mi idea de cariño, me dice Pichi Sí, es verdad Y como me... como... Puede ser que el Santiago, King Santi YouTube, también me dice así Ustedes también me pueden poner en la descripción Ustedes también me pueden poner en los comentarios Pichi, como juegas tú, FIFA, como haces tú cosas Así que... Vamos Ahí estás, amigo Ella quiere correr, corre, pues Corre